No estoy hablando contigo, ¿sabes? ¿no? Sí, es que me viene y me empieza a decir Y te encuentras a un bull y no tiene ulti, pues puedes ir contra él, pero si tú tienes ulti, pues vete a por él directamente Yo como, pues me la suda, niño mierda ¿Dani? ¿Qué has visto lo que ha puesto una i? ¿Qué ha puesto? En Whatsapp, ¿te ha contestado BazaTag? ¿Qué? Que pusiste Baza es malísimo en el parkour, San Peter es malísimo en el Battle Royale ¿Cuándo ha puesto eso? Tú pusiste eso y pone Baza, te quiero Daniel ¿Qué? Que Baza ha puesto, te quiero Daniel Ah, pues Daniel Muñoz, hace dos minutos, Baza es malísimo en los parkour, San Peter es malísimo en Battle Royale Y Baza pone, te quiero Daniel ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Qué le he puesto yo eso? Ah, que no ha sido Dani Pone Daniel Muñoz ¿Y tiene una cara de Steven retrasado? Eh, no En todos los míos ¿En Twitter? No, en Youtube Ah Es en Twitter, eh Sí, pero en Twitter es que captura de Youtube ¿Por qué no se ve? ¿Por qué tiene likes? Ah, sí, sí Tiene como un collar rancio del voto, por fin Ah, si estoy en directo ya Voy a ver ¿Qué vas a hacer, Miguel? A ver si... A ver Eh, va perfecto, bien Mira en stream Y ahora te va la voz de la geada Y luego jugamos al Rocket Pero no iba a hacer en plan... Eh... Real Life Vale, vale No te pongas tensa O también podemos hacer un stream los dos y ya está Vale De Rocket ¿Quieres? Vale Vale, no me pegues, por favor Te pego una hostia, eh Ah Gilipollas Lo siento Hala, hala, te has pasado ¿Pero al Rocket o al GTA? Eh... A GTA, ¿no? ¿Por qué no puedo? O sea, tienes, ¿no? A ver, ¿en qué entonces? A Rocket GTA, los dos, ¿no? ¿He escuchado tú como que encendías la Play? ¿Soy yo? Se me acaba de encender la Play Sí Es que he oído el putido Es que le he dado al botón de la Play No escucho la mía Para conectar el... Joder Tío, ¿qué pasa? Que el mando no va ahora de repente Ah, ya estoy, ya está Es que no escuchaba Oye, que no estás en directo Sí estoy ¿Qué tú le ha conseguido 140 horas? No ¿Y sigue todavía? Sí Sí, ayer lo... Termino ¿Qué dices? Si ahora va 5 días y 23 horas O sea, ayer iba 100 horas Sí Sí Yo no lo veo en directo No No estás en directo No estás en directo Tío, pero estoy aquí loco No estás en directo Que yo me he metido en el canal Y no estás en directo ¿Qué? ¿Qué privado? ¿What the fuck? ¿Está en YouTube? ¿Qué es tonto? Tío, what the fuck Vale Público Listo Ah, es que antes le he puesto un privado Para hacer la prueba Estoy como a pegarle un tortazo Vale, dale Sí, sí Tú pégale una hostia Vale, ahora sí estoy en stream Y vas a poner el mando ese Al lado Ah, se me ha olvidado Espera Que lo puedo cambiar Y no molesta un poco No, porque yo no lo veo Ya, pero luego A la gente Bueno, no, no Es que realmente está guay No, está en una esquinita Míralo Ya, ya, ya veo Ya, gilipa Dime que no enciendo la play Vale ¿Me dejas, por favor, conectar El mando? Jejeje Ah, ya está Ya está Pues se llama prueba directo OBS Puede ser Prueba directo OBS OBS A ver Es verdad Prueba directo OBS ¿En el perrito ese? ¿Qué perro? Youtube Cuando le pones a Google Dale a Google O sea, dale a otra pestaña Ah, esto Pero dale a mi perrito ¿Qué perrito ese? Editar video ¡Ay, qué monos! Vale Ay, qué monito Se ve solo como Tres segundos o cuatro Atrasado Ya, diferente de tres o cuatro segundos Tan, tan Ya está Rockedys con Jokin Jeje Y conmigo también Vale Ya fui a la aficiona Estás en la play No Ah, mierda Tengo que meter Ah, tengo que meter el disco Jaja Qué guay Se ve en el stream Tope guapo Ya de entrenamiento Hombre, es que Lo comparas con la play Y va dos FPS En la play Ya, pero si lo comparas En los navales La OS La verdad La OS Se ve súper chido Ya Ya Hostia puta Hostia Rockedys Validad Tranquila No, pero si se lo que es Garcita Nunca había visto Rockedys con Jokin O sea, nunca había visto Una partida Rockedys con Jokin Joder, si yo te lo O sea, mira un vídeo De Miquel Pero en la play ¿Hay una diferencia? No tengo play Pero tengo Xbox No, pero digo Mira un vídeo De Miquel Cuando jugaba En la play Audio Volumen El volumen está súper alto Del nitro Vale, ahora está bien Yo voy a bajar A corrupción ¿Se escucha la música En tu directo? No, no No, porque la he quitado De silenciado Te salta el copy No, pero creo que sin copy Ya, porque No Igual sí, eh Si solo es un mix Será sin copy Sí, porque es un Si es un Está en YouTube el vídeo O sea Es que se ve como Súper guay Ya, se ve como Con unos graficazos Hombre Ahora mismo Con mis ojos Lo estoy viendo mejor Que vosotros Porque Ya Es que aquí no se puede Hacer más de 60 Pero igual Estoy como a padejarle Un tortazo Es que tienes que hacerlo Si no es para vida Se ve como súper fluido Chaval Es que ya le di unos tortazos Y después me he hecho la bronca Ah, vale Entonces Súper fluido Chaval Ah, mierda Le he dejado Karma ¿No estoy seguro Que pase el karma? Vale, yo aquí Todo el día Es que el karma El karma El karma Ya estoy No estoy seguro Que pasa el karma Y yo con el puto karma No culpes al karma Lo que te pase por gilipollas El libro que no leí El libro que no leí Una de clase Lo he cancelado Que no culpes al karma Lo que te pase por gilipollas Dios, que guapo tu coche Ya Ah, si estás aquí Pero tú lo has visto Que pongo baloncesto O normales Lo que quieras Hostia Hostia Se ve como juego O sea Ahí Dos versus dos Ponemos Baloncesto Si, eso estoy poniendo Si, ponerme un objeto Que yo quiero ver alguno What the fuck ¿Por qué se le has puesto Delante el balón? Porque tiene unos hacks Ya Es hacker Se pones el balón encima Para practicar No, pues que Solo puedo hacerlo en PC Porque es hacker Y también Los objetos que tengo Solo los veo yo Tengo un coche aquí Que es un guapo Y yo aquí no lo ve Es como un pack de texturas Y soy tonto Bet Ahora me he gallado un momento Que estaba configurando aquí El volumen Porque lo tengo en la tele Ya está Cero volumen Ya I go to 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 Shoot That Ball It Got Em Poo Tres Cinco Cuatro Tres Dos Dios 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 te lo haría Dios te lo hubiera dado yo ya Tío Te puedo pegar una hostia Que dejes de insultar a la madre de ese juego Puto niño Mierda Malcriado Malcriado como yo Yo por lo menos No ando diciendo Gilipollines por calle Puto autista Mierda Te he visto por el pueblo Pondón roto Es que justo esto se lo voy a decir a Marieta Amor Dani me ha insultado No 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 vale Es que como nos pase lo mismo que antes Nickel Yo ya me suicidio Dios No o sea No me he puse que me he creado mal No 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 Pero si abocado es topro Si abocado es topro Ya Si abocado es un La tiene aquí colgado Yo no jugaría así Flip antes Y la para Y la para Vale Vale Vete aquí Me quedo aquí por si acaso Porque tiene una suerte Ah vale Ya estoy Ay Gau Eh Ay Viene para Directo Atrasado Dios Que buena 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 Deberías leerte Ese libro Seguro La prensa No 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 Es que Es como Es como Es como Es que No 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 te tiro A la silla Por respeto A la silla Vale Vale Se entra No 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 O si O no O si Ojo Ojo A bocado Ojo No Su cara Dando un Dieguilla No 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 Si Eso Eso No Mierda Uf 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 No Por qué No O sea Por qué No quito la música Es que soy subnormal Debería haber quitado la música Qué suerte Isadogui Yo voy a quitar la puta música No puedo aguantar al madafaka Este Ahora Vale Vas tú Bien Estoy lleno de música Pero esa música ¿Cuánto dura? ¿Ocho años o qué? Eh, sí Bastante Ah, es como para estar jugando ahí 20 años No tengo amigos No Soy gilipollas Eso me pasa por intentar hacer un gol ahí Que nunca voy a conseguirlo Bueno, sí No conseguía Tengo el bastante chido Mierda No, no va adentro No va adentro Pero esto sí No, pero eso tampoco Uy, 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 uy Hostia Qué voloto Vale 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 No, no, no Es que es imposible O sea Ahora Tío, no están Yo qué pesado No, no, no No me dejan tener nitros Toda la vida Presionando aquí Creo que estáis jugando Contra Gente de PC No De play Sí Bueno, no sé Serán de Xbox O de play O no sé Es que no me sale De Xbox son Porque a mí no aparece tampoco O de Switch O de Switch Sí, lo sacaron Hace bastante poco Bueno, el año pasado Cuatro años Esto es loco El año pasado Uy, uy Casi se va No, no Me he rayado Me he rayado Te lo juro Sí, es que Miquel, tengo los ajustes cambiados Bien ¿Tú has cambiado los ajustes? Es de que te hiciste Desarraiglar la compra ¿Qué ajustes? De cámara Uy, uy, uy Qué golazo Chicos Qué golazo Bueno, si para ti Es un golazo Espérate que meta uno Bueno Vete tú Bueno, si no juego Esto está en mi vida No, no, no Hemos tenido suerte Porque una vez a la vida Se podría decir Uy, uy Qué suerte Ay, qué suerte Ay, qué suerte Has tenido Qué suerte En el último segundo Ah, venga Busca radio Hostia Que vamos a conseguir el rango Ah, no Diamante 4 O sea, diamante 3 División 4 Oye, división 4 Diamante 1 División 4 Ah, estamos en lo mismo Pero un rango O sea, tú Un rango más Que eres platino Me he hecho un flip-flip Sí, platino 1 División 4 Ven tú Diamante 1 División 4 ¿Yo cuántos puntos tengo? Aquí no lo puedo ver Ah Matelandia ¿Miquel? ¿El qué? Ah, espera ¿Y cuántos puntos? Ah 682 ¿Y tú? 859 Ah, tenía que ir Mierda Es malísimo Estas donde va Un río volando Hostia, es que Creo que esta gente Es de PC Porque tiene el ping Sí, estos sí son de PC Tienen Eh, se les ve la foto No, el ping No, y el ping Ya El ping cambia Igual Igual Bueno, si yo tengo Menos ping que Mika Mika en teoría Tiene mejor Ah, bueno Porque estoy en directo Claro También Es verdad Ahora mismo Se está escuchando ¿Qué? Yo pienso en escuchar Digo, ah Como caso se ha escuchado Esto no Escucha tipo robot Ah, sí Sí, se te escucha a veces Así No sé, igual te baja un tirón de FPS Casi No, tío No, tío No, tío Es que hace tanto que lo juego Que no sé ni hacer eso Es que aquí es el penoso No Hasta que no me vi, tío Yo no podré jugar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Es que por eso Me he puesto ahí Ay, qué golazo Ay, qué golazo No, tío ¿Te imaginas de red con la rueda? Con la esquina Justo La esquina ¿Qué te crees yo? Tío Pero ¿Qué mierda es esa? Piénsame Ah Ah Uh Gliada No hay abocados Tendido Es Gave ¿Qué? ¿Has visto la liada Que le he pegado al pavo? Dios ¿Quién no hay ahí? Dios Fíjame Es Gave Dani ¿Qué? Gave Soy yo ¿Es Dani? Sí Error Es prefecto Para Dame Estaba jugando Miquel Bueno, Miquel Está jugando el PC Pero La play Y Yo Tengo Uff Que quería Oh Me voy a quedar Muy Bueno, pero está en directo Así que Míralo Vale Es que me he pasado Tío Bueno, bueno No No estoy creyendo No estoy creyendo No estoy creyendo No, ¿cómo no ha entrado eso? ¿Cómo no ha entrado eso? ¿Cómo no ha entrado eso? Chicos Es que Miquel Está por los cielos Y yo aquí por el sur Todo el rato Tío Pero No Jodío No Es que Vale, solo hay otra Uff Has tenido una mala suerte Uy, el flip Uff Es que Es que si llega a ser un partido Entra A un Un partido No hay más Uff Dios Está en un rea Al aro Qué buena Qué buena No Mierda No Mierda, se la pongo No No Es que Es que Mira, cuando te estaba en el techo Y he saltado Por encima de ellos De yo Dios Dios Si se tiró Me ha pegado Macho Nadie va Es que la gente siempre va Pero no le sale bien Realmente Mira, es que ahí saca Me quería empujar Uff Esta es mía Esta es mía Miquel Pero si yo Quiero mi primer gol aéreo Pues si no iba adentro Ay Ya, pero Yo No, pero si No he hecho nada Para sacarla No he hecho nada Para sacarla Sí Te has puesto ahí en medio No, pero que iba en naranja Entonces no No, pero que iba en naranja No, pero que le iba a dar yo Hostia A la albóndigilla Sí Pero no has dado tu linda afuera O sea, la albóndiga Que el naranja Estaba a punto de cogerla Entonces ha hecho lo mismo Que yo le iba a dar paro a otro lado No, da igual Que te follen He llegado antes en naranja Que por eso ha dicho Que no he llegado O sea Pues no he llegado Aquí vamos uno a uno Ya Si yo pensaba que íbamos cuatro a uno No, no Es que hay algunos gols No, no Me he quedado pillo en el paro En el paro Que estoy poniendo suerte Dani no da suerte Te estoy poniendo suerte Hola, hola, hola ¿Me he cargado a los dos? No, no sé Creo que no A Miquel se la escucha a la robot Ya, es que eso te lo he dicho Se la escucha a la robot Eso perfecto Pero por el directo no, ¿no? Es que Miquel empezó a jugar en T-13 ¿Por qué si no y has llegado? Hostia Por Dios que se la escucha Pero es que el directo lo tengo monteado Unai Que Miquel empezó hace poco A jugar a PC Relativamente poco Y ya es nivel 200 Tío Si, en el paro Ay, qué golazo Eso sí que es un golazo ¿Cómo que un golazo? Es que se lo has dado su uno A ver No, he hecho da vueltas ¿Ah, sí? Sí, lado doble Ah, sí, no lo había visto Justo en la esquina Bien Ah, se han ido Han hecho redquid Redquid Subo de nivel y me dan Uh, me han dado las peores ruedas del mundo Pintadas al blanco Nada de subir al 103 A ver Oh, he subido a Platino 2 Hola Ruedas limitadas Eh, Miquel, estamos subiendo a la vez Pero tú no estás blanco, dices Ah, y también una gorra Esto, pintado de blanco Mira cuántos puntos me han hecho, tío 54 A ver, voy a verlo aquí Bueno Estos 600 Está guapo Hostia Sí Es que funciona mejor Joaquín, mira Otro coche Mira qué ruedas Miquel, ya te dije Puede ser el coche más largo Ahí Me recauto, ¿no? Sí Es que parece... ¿Qué es el mal móvil? Joaquín, mira qué ruedas Están en blanco, pero... Chicos Bueno, son un poco feas, pero... Ya, estas sí que son feas, chaval Sale la cabeza, tío Y se ve tu perrancia Ya, tío Mola más las normales Las que no sabes nada Tenía las ruedas En el naranja A ver Esta No, las que tienes puestas Mola más, Miquel Ah, bueno Las moradas Esas Las que tienes muy moradas Por eso esas moradas más Y en el azul O sea, en el naranja Que esto tenía Las... Las chakram Ah, eso Sí, ¿no? Joder, ¿desde cuándo Tengo yo tantas cosas En mi inventario, tío? Soy diamante 2 Bien ¿Desde cuándo Tengo un Rothschild Pintado de verde? Y un Twinser Y cuatro... Dos Anomantis Y un Jagger Y un Zen, tío ¿Pero qué cojones? Tío, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué No tengo tantas cosas? Y ahí hago Tío, me está rozando El cable de los cascos Y me está haciendo cosquillas Voy yo Me rozan los huevos Venga, vete tú Vale Hostia, ¿cómo ha subido Llevaba con el nitro puestos Del principio? Vete tú ¿Pero cómo? ¿Pero cómo llega tan alto, tío? No me lo creo Es que tío Siempre Es que te he quedado Es que me reaccionan tarde Esto gracioso Porque reaccionamos Dos ocho años antes Y luego Y Dani se ha ido Porque es muy raro Que no esté hablando ¿What? Me ha rayado el pavo Dani Dios, le he hecho Un fake extraño Que buena Le iba a dar tope fuerte Pero no le he dado Tanto Ha sido un paseto raro Porque te ha pasado así Mucho Vete usted Y lo sabe usted Se ha ido el disco Se ha ido a la cama Yo no puedo irme tan pronto ¿Qué hora es? No son ni las Doce, ¿no? Eh, tengo miedo No, 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 no Dios, no es rico Lo verás Dale, dale, dale Tienes que ver Lo que acaba de pasar Tienes que verlo Sí o sí Es que Ha sido todo súper justo No, si no lo estoy viendo Deberías de haberlo visto Tío, es que Ha sido la hostia La salvada Estaba lejísimo Si me ha fijado Sí Hombre, solo se puede jugar Con Petty Ah, pero que eso es con Petty Que sí Que esto solo se puede con Petty Sí, pero no se puede jugar en plan De risas Y así Es que realmente nosotros jugamos más de risas No Pero ganamos Mira qué golazo, tío ¿Qué pase me has hecho? Dios Hacemos pases mentales Es que has visto ese pase, tío Es que parece que los hacemos como hablando Pero es que realmente Si, es que en plan más pasada Nos lo ponderamos a pasar Es que la gente queda cada vez más asco más No ha pasado nada Tío, me está liando Es para poste Sí Oh, buena, buena, buena Ah, mierda Todo perfecto Pero Tío, era un Hostia Si iba a meter eso Ya me ha suicido Yo estoy en la otra punta Ahora voy No, tío Es un punto Sin querer Caca de toro Le quería empujar Me encanta hacer fucks, tío Es que se quedan Porque es que es como que vas a ir Te paras Y se quedan a lo Mierda Están fallendo dudas Parecen nosotros Pero Muro Más Tranquilito Ya, ya No, pero lo he hecho queriendo Pum Dejame volar Tranquilo ¿Qué cojones? Tío Me he quedado Pasqueno con el palo Tío Despejallado Era chingyo Chiqui La quería petar Tío ¿Pero eso? No, tío Hostia se ha puesto La pesta Casi se le dio El macho ¿Y ese tiro que ha pegado El pavo? ¿Y qué pago tiempo? No ¿Sí? ¿Qué? Ahora Miquel te dejan Jugar a la noche Todos los días Nunca Literal Jugar ¿Y qué? No Es que Pensaba que estaba Más hacia adelante Tío Me he rayado Pones en propia Uno Mentira Te saco 200 puntos Justo Así que Sí Y marco Y marco Oye Ahora sí que me he hecho puntos Para mí Champion Así que tengo 900 Pero me da igual Subir a Champion Aquí ¿Tienes cuánto nivel De recompensa tienes? Oro Si subo a Champion Y sigo jugando Pues bien Si yo todavía estoy En bronce Sí en bronce Creo que estoy Ah bueno Pues bronce Quiero llegar a platino Por lo menos Diamante ya Mejor Pero A ver Esta temporada voy a jugar Un poco más Porque antes Yo estuve en bronce Y ya está Y ahora estás ahora En platino De Baloncesto Así que Puedes aprovechar Para Jugar Yo quiero diamante Mejor Porque es que Platino Es un poco Penoso Todavía Me acuerdo Cuando era oro Y tú eras platino Que yo pensaba Que eras Como el mejor De la Australia Pero realmente Eras malo Era malísimo Para la gente Para la gente Que no salía Yo estaba flipando Allá Joder Has metido un gol aéreo Normal Que guay Que golazo Y yo Me quiera un gol aéreo Para 5 meses Cuando eras Nivel 30 O veterano Si decirlo Era En plan Con nivel bastante alto De De aéreos Y aéreos O sea Era No sé Es que Yo pensaba que Ser bueno Era saber hacer Aéreos Y aéreos Entonces veía A Rubik Y era como Tío Es malísimo No sabe hacer Ni un Aéreo Pero ahora Sabes Lo que hizo Estrupa De De ¿Qué? Reto de 10 Ciling shots Y marcó Como 2 Tío 2 de 10 Ciling Es como Tío Hay que ser malo Hace un mes O sí Ni un ladrido Pensaba que Estabas preparado Para darle Hacia aquí Tío Nada allá No 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 Tío No Tío No El pinche Cuando el público Está en plan Gritando Ah que Dice Miquel Ah yo Lo tengo desactivado Es que Dice O sea Yo pensaba que La play me detectaba Algo así Que me llamaba Miquel Y lo decía Pero Es que Dice Miquel Dice Miquel Miquel Y en plan What the fuck Miquel Dice Miquel Y se Miquel Miquel y Rubik Rubik ha mejorado solo juegan a hacer tiros y así que es lo que hay que hacer por ejemplo a ver, Squishima Simba a otro nivel Squishima Finz hace tiros en plan a 80 millones de kilómetros por hora desde el suelo y por el aire y eso vamos que se centran más en el suelo no en el aire no es que igual ellos me hacen es que le da igual puede hacer lo que le da ellos me hacen un dribbling y me la lían que flipas pero yo no se hacer tanto bien o un flick haces ahí un flick es que ellos ellos van más de suelo no pero aun así aun que lo van en el aire te pueden hacer un un amago en el aire y todo es que te pueden hacer 4 fakes en el aire y de todo es que no se como lo haces como el mejor gol del mundo pues eso que hizo un fake pero estoy hablando de Rubik y Strupa de que te la lían en el suelo pero luego en el aire a ver son buenos pero tampoco hola no es que soy todo un tubito le quería empujar tío le quería empujar tío que he hecho como se llama flip reset sin querer me la lía siempre me la lía siempre me la lía siempre siempre igual mira siempre me hace un flick y yo no me empano mira yo que no lo doy el palo me la iba a parar no 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 joder amor estoy en el techo pfff no soy gilipollas no soy gilipollas ah bueno soy gilipollas no sale no te cuenta puntos antes contaba puntos por todo pero ya no ya pero ahora cada tiro cada golpe te dan dos puntos no? ah tendría que haber ido yo me has liado a los dos bueno marca me has liado este no puede hacer fakes y flicks y de todo tío chupa chupa no que marquen que marquen que marquen pfff no ten bp chaval si buenísimo dios 226 puntos ah si voy a subir a diamante 3 ya te has hecho 3 salvadas si soy diamante 2 división 4 no se de que tan rapido eso se lo he hecho me has dado a hacer directo no es que te ha bajado el pin 40 si yo en la play tenia 70 o asi de normal lo minimo que el tenia lo tenia 60 o lo tenia 60 o si casi a mi en el fornite hay 18 a mi no a mi no a mi no a ver lo minimo 18 no 12 o algo asi pero yo lo minimo 0 osea a nivel 3 que me meto y de repente me baja 0 o a 1 o sea fue una partida aquí pensaba que iba mas rapido y iba dentro golazo no 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 osea como va tan rapido es que dios le he empujado y he salido volando que cochino yo soy de otra pelota no 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 quita gordo quita gordo quita gordo quita gordo quita no pensaba que iba a ir mas hacia macho y lo deis super fuerte que haces es que no iba y quería meter no 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 toma ostia me la he liao ostia me la he liao corre 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 tío que esta pasando en este partido de mierda no 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 es que de mierda de suerte tío pero porque me rio si vamos perdiendo pensaba que amo no no es que tío que peso voy a empujar es que el karma por haberle empujado media hora ah me pongo que hay que tener empujada ya paso eh tío pero como pueden marcar eso ostia hay que intentar meter bien vete a usted es que hay que intentar meter y meter más al segundo bum bum la explosión me ha echado pa'lante no 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 es que hago mejor las cosas cuando eso nuestro porte llega a subir entonces vamos a ver no 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 es que hay que meterse o si tío Por hablar Cada vez que digo que hay que meter Hay que meter para Ganar, porque si no Ahí está Soy el defensa estrella Joder, me das más a mí que el balón No Dale ¿Te imaginas? Hay que marcarlo No, 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 tío, no, no No Por cojo It's mine, bro Vale, no lo he liado, creo Pero ellos tampoco, así que hay que intentar despejar esto Ahí está, más o menos Sale con potencia ¿Qué se llama despejar? Tenía 99 de nitro Yo he cogido un estrodo de eso Qué suerte tiene Qué asco Le da justito No, que si le doyó ¿Cómo que le has dado tú? Ah, no ¿Qué? Me ha dado el tío este Es que le quería empujar Gordos otakus Se llaman Gordos otakus Joder Me bajan, tío El coche pintado de un color No sé qué Cual A ver Pintado rosa Dios Qué feo Dios Mira esto ¿Has visto? Me voy a meter a rocker solo por aburrimiento Sí Podemos hacer romble o 3 contra 3 competitivo Yo, ¿quién has visto? ¿Eh? ¿El qué? El coche ¿Ese coche? Está pintado Este es el normal Y este es el pintado ¿Ese coche? El del pase Hostia, me lo voy a comprar el pase Sí Es como Eh, si hoy habías dicho que no te vas a meter más dinero en la playa Yo quiero Aún ahí no le tengo añadido Bueno, pero si le vendo Si vendo todo mi inventario 10 llaves ya me sacaré, ¿no? Yo tengo 7 llaves por el pase, ahorraos 1 Ah, tengo un desbloqueador ¿Qué caja habrá? La más chetada que esté yo también Tengo 190 cajas 4 Ah, quedan más 99 horas de descarga de rocket Ah, claro Ah, no 6 segundos 8 Una cepir Sí, que sale la de señor aguacate Joder Sí que tengo más Acopiando archivos Tío, qué mierda de vida llevo Tío Tío Tío, me lo otro Qué caca, tío ¿Cuánto queda para que sacara el pase? Quiero llorar, eh Quiero llorar Alguien llora conmigo A no ser que te vicies, Joking Hombre, tal y como va la cosa, sí Porque al Fortnite no Ya, yo ahora miro Es que, tío ¿Qué has comido el alforo? No, pero Yo lo único que quiero es el coche, tío Tío, pues ahora nos volvemos a viciar al rocket una temporada Tío, también tendríamos que jugar a Overwatch Es que si jugan, ¿por qué no jugamos nada? Es la leche Yo lo tengo en el ordenador Y juego en el ordenador Eh, se podría, se podría jugar entre nosotros No No, la verdad no Porque hay mucha desventaja Ya, muchísima Eh, soy súper bueno, o sea Es súper fácil ser bueno O sea, mi primera partida ahí era mejor que en la Play Es que ojalá se pudiese conectar el teclado y ratón a todos Los juegos de Play, tío Es que yo ya me había comprado un PC, digamos Cuanto antes fuera, tío Es que qué asco Hombre, y bastante que hemos estado jugando sin parar la Play Ahí ¿Cuántos años ya, amor? Yo jugando, creo Yo desde 2016 Me acuerdo Yo el verano de 2016 Ah, pues yo Sí, yo el verano de 2015 El primero que se la compró fue a Muri Que se la compró Nada más salió Porque era en la comunión Se la compró Y lo peor es que su Play va perfectamente Eso es lo bueno de la Play Bueno La mía Bueno, a tu Play no le pasó algo en plan que un virus o algo raro No Eh, la abrimos para arreglarla Porque es que soplaba tanto que se moría Que no podía jugar a nada Y la arreglamos O sea, la abrimos en todo La limpiamos en el anasaco Le cambiamos mogollón de piezas y cosas raras Y luego al final Tenía una cosa rara Que igual Que se iba a estropear Ah, pero en Rocket sí se puede jugar de Play Sí Ah, PC ahí Qué bien Ya pusieron En febrero Y luego cuando Eh, cuando pongan Con Epic Games Eh Nickel se va a pasar O sea, si pone lo de tradear con PC Nickel se va a pasar con APC Ah, sí, me voy a pasar todos los objetos, chaval Buah Claro que sí Es que en PC soy pobre O sea, a ver Pobre no, pero Tengo bastantes objetos Eh, una y ya está Ya te he tocado algo mejor No, si queréis echar un partido Porque me va un 40% De copiando archivos Así que Bueno, echamos partido privado Y la liamos ahí Va Oye, mi clan no quiere iniciar Espera, espera Lo he quitado, creo De buscar Es que no sé si tengo llaves Yo tengo 7 Es que en el pase te da mogollón de llaves Te devuelven una más, ¿no? Me tienen que dar Dos más Me quedo con 9 Creo que en el nivel 110 también dan No de acuerdo Creo que son 9 llaves Así que luego te metes una y te sale gratis el otro O sea, gratis Nivel 200 ya, Miquel, tío 219 Ah, si yo no veo nunca la tienda de eSport ¿Tú la ves alguna vez? Sí, no sé ni cabía Las ARMR De Team Vitality ¿Has visto la calcomanía de Splice? No tengo ni una llave, tío Y yo aquí en la calcomanía de Splice La de oro Que sale una culebra O el gusano de Dani No Tienda de eSports Y la última Tienda, eSports ¿Os imagináis Brawl Stars para PC o para Play? Ahí sí que puedas jugar con mando En PC sí Y se puede jugar con mando Ustedes verdad Con lo de, ¿cómo se llamaba? Blue Stacks o algo así era, ¿no? Puedes configurar Para que en plan te muevas con el yo Ese es el símbolo de TSM Sí El Eibar tiene como un equipo de Rocket League o algo así, ¿no? Sí Juega, hasta Miquel podría estar Es que son... En Eibar no hay nadie Malos pero buenos, o sea Son como yo pero un poco más Es que si yo hubiera jugado Desde que me lo hubiera comprado al Rocket League Es que sería ahora Grand Champion nomás Porque me lo descargué gratis Y la temporada 2 o así Y... Es verdad Antes estaba en la Play gratis Bueno, aunque yo no jugaba en esa época Pero, bueno, ni tenía la Play Me lo descargué gratis Y... Y jugué en plan... Y me dijo Argel que estaba gratis, ¿eh? Sin Argel Yo no me hubiera comprado el Rocket League O sea, Argel me... Me dio... Unas pu... Me abrió las puertas a... A lo chachi Como una de IT Como una de IT Como una de IT Le abrí los ojos Madre ¿Qué? Idol Tundere Estundo Ah, que le abriste el GT Y le metiste el Zimbrel ¿Cuánto te va? 85 Aunque me haga rápido O sea, dura como... Igual faltará como... 20 segundos Ah, es verdad Está todo puesto ahí Todo guay Ah, no ¿Eh? Déjala, déjala, déjala Pinch, pinch, pinch Déjala, déjala ¡Peno! Salió volando para otro lado ¿Pero por qué? Ahora, ahora Que no le daba más fuerte Esta temporada de Fortnite No vamos a llegar nada Ya, es que... No sé cómo... Torete... Torete sí tiene que estar muy lindo De aburrimiento Ya, no sé Joder, que sí Yo no podría aguantar Jugando... Yo no Ni a mi juego Yo ni aunque sí fuese el Fortnite Vite la época que más me gustaba Yo ahí igual Te lo... Por lo menos te lo digo Pero es que ahora, tío Que ahora es una puta basura Yo ni antes, tú Ni cuando me viciaba Todas las cosas Es que... Ah, ya, pero... Si juego 140 horas seguidas Antes o ahora... O sea, me juego favorito no y cojo asco Es que luego ya no puedo jugar más, tío Porque es como... No, yo no podría O sea, es imposible Si vamos a estar... Tío, 140 horas Si un 24 ya se me hace raro Yo un 24 no aguanto, te lo juro Yo no puedo Ni yo, sí Yo igual hago un 12 12 sí 12 ya lo hago No, entonces sí, pero... Bueno, eso es verdad Pero ya ando a comer Y todo eso Pero 12 horas Entraba en la habitación O sea, es que podría Pero... Ir a mear y comer Y eso sí que se puede, ¿eh? Joder, pero ellos... O sea, sí, ¿no? Hombre, porque 140 horas Cuando es que... Es que si estás así seguido Te mueres Bueno, a ver Cuando duermes cuenta, ¿eh? Pero no duermes, supongo, ¿no? Ah, pero de gref Estuvo sopao Y estamos a las 7 de la mañana Sí, sí, sí Si no te mueres, literalmente, ¿eh? Una ahí Ah, entonces... Ah, si yo me saqué Un poco más Son reglas de salud Para que no te... Ya, hombre, obviamente Que si no... Con esto me da Un visor pintado Mierda pintada Temporada 9 bronce, tío Qué penoso Temporada 9 plata Te has dicho, Miquel, no te escucho Temporada 9 horas Me han dado como mierdas Miquel, no te abrigo, ¿eh? ¿El qué? No sé lo que te has dicho antes Te has dicho antes Es que no te he oído Ah, se me ha olvidado Ah, que se puede descansar Cada 10 minutos, ¿no? No, cada... Cada hora son 10 minutos O sea, cada 24... O sea, eso Cada 24 horas Son 4 horas, creo Las cajas citadas Eran las cajas favoritos Del jugador Si querías las tombas Que... Bueno, imposible ¿Te acuerdas del simulador? Tío, que tengo demasiadas ruedas Tengo un poco de ruedas Del simulador De abrir cajas Ah, ya Nubli antes ¿Qué has? Estaba hasta el simulador Ya, sí No creo yo en que las estamos No creo yo en que las estamos No creo yo en que las estamos Con esa fruta más Ah, eh... Jokin, invítale tú Y luego la añado Ah Eh... Me da y invitar Tienes que el R2 O algo así Bueno, o por la play así Pero... A mí que le tengo que dar el R2 Y esta solo con el Sino Es que... No se puede apuntar con el x2 Y ahora sí 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 Fíjala que tengo... Tengo un... Salto Y ahora qué se supone Que le tengo que dar ¿Dónde estás? ¿Por qué no me aparece Miquel? Si no estás Ya Guau, solo me aparece Jokin A mí no... Ni me parece que estás Claro, a mí es algo Que se ha jogueado Me parecía que solo estaba Jokin No es jogue Otra vez Se me ha jogueado, tío Solo me aparece Jokin Espera Nos salimos Dale al R2 Y... Y donde pone arriba tu nombre Sale abajo en gris Eh... Un nombre rancio Y un hashtag Espera Se me ha quedado Porque ahí se... Espera que te añado así A A Jokin ¿Se supone que estoy contigo? No Te invito Joder No, si es que ya estoy unido Se supone No te veo Espera Dale a R2 Invítame a intercambio Invítame a intercambio Sí ¿Te lo has cambiado? ¿Cómo cambiarme? Abajo no sale otra cosa No, sale el mismo nombre Ah, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estoy con un AI Únete, Mikel ¿Cuál es el hashtag? 7, 6, 3, 8 Únete, únete Que está un AI aquí Le pones Vale, aquí Le pongo Ala, que un guapo el coche Ya Es que esas ruedas a mí no me gustan Pon 3 contra 3 Competitivo Joder Al menos mal que llegué a A Diamante en la temporada C2 Porque así yo era las ruedas estas Pongo ya Estándar, ¿no? Sí No, estándar No, estándar Pero competía 70 Joder Yo, 179 Hace 197 años que no juego Pero A ver A mí tampoco no me sale nada Aéreo es nada Es que A ver, yo nada Es que Un AI Creo que es cuando todo el mundo estaba tradeando En Rocketdy Garage Garage Hostia, esa Dios Eso sí que nos vistíamos Y un AI consiguió ahí Un montón de cosas Ya, yo conseguí la onda Y cosas así Ya Ya nada, como siempre Ah, bueno, sí, conseguí el exe Pero luego lo vendí Es verdad Yo me acuerdo que un tipo casi me regala el exe Porque según él Era como hacker o algo así Y se lo iba a dar a Jokin Pero al final el tiempo Pero al final el tiempo No fue Ya El exe Pero no me lo querías dar Ah, bueno, sí, eso es verdad Porque luego dije Porque le voy a dar Si no me ha dado una No, no, intercambiar Ni intercambiar Pero porque al final Lo intercambié por llaves De verdad Entonces, pues Si me lo iban a regalar Pues te lo doy Pero ya que lo intercambié Y ahora no lo tengo Ya sé Pues nada Ahora necesitamos a Roker Porque total Si Notamos otra fuerza Igual He escuchado a alguien Y de repente Se ha parado A Miquel Puede Ser ¿Miquel? Le doy a Miquel Y perfecto Portado Ya Se te escucha Como el ano Para de hacer directo Porque si no Si Mejor Total Para que me vean Para que me vean Es que me veas Explosión Tío Para que me vean Para que me vean Ni su